Suprema Corte Tijuana Business The Rap Kid ¿Estás ready? Hace tiempo en mi radio le dije Que no venía a jugar, que yo vine a hacer business Si en el acto acaso puedo divertirme Lo voy a hacer pa' barro en lo que nos sirve Hace tiempo en mi radio le dije Que no venía a jugar, que yo vine a hacer business Si en el acto acaso puedo divertirme Lo voy a hacer pa' barro en lo que nos sirve Yo estoy copando mi agujero Cada vez más solo, cada vez con menos compañeros vuelto Me lo advirtieron, yo no voy por el dinero solo Las amistades que más valen me hacen caros más rock Y los de estilo estribo en este micrófono Y conos de la zona coman todas, todos esos plomos Yo no soy de esa bola de cabrones sin futuro Planto mal sin ni siquiera hacer lo poco que hace uno Chale, no sé si cuentan cómo corre el agua Quién parte a la lección de flow para los monos de la jaula Es eso yo, papi, nadie más suena de aquí De la manera que hace años registré en el mix Checa mis números, estúpido Ya es algo útil, bro Tengo un proyecto en cada city Nuestro único contacto, conectas No tengo público Nueve años ya cumplidos con el empleo de musico Hace tiempo a mi radio le dije que no venía a jugar que yo vine a hacer business Si en el acto acaso puedo divertirme Lo voy a hacer para bajar lo que nos sirve Lo voy a hacer para bajar lo que nos sirve Lo voy a hacer para bajar lo que nos sirve